¡Muy buenos días gente! Aquí estamos con el capítulo 9 del Castlevania, Harmony of Dissonance. Nos faltaba una reliquia, no recuerdo bien dónde está. De todos modos que tenemos unas partes aquí todavía del castillo a las que acceder. Quizás esté por alguna de esas. Así que, nada, vamos a ello. A ver si... A ver si me encuentro... Algún teletransporte, ¿no? Al día que estamos, bajamos por aquí. Y ya casi, casi, casi damos por finalizado este desplay también. Vale. ¿Aquí no hay nada? ¿No? Y esto ya lo hice, ¿verdad? Sí. ¡Oh, pues casi que bajo yo más deprisa por aquí! Por ahí sí he entrado, ¿no? No, espérate. Tan, 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 tan... Bien, 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 bien. Y de ahí prácticamente al principio, luego tengo que bajar por allá abajo. Vale, vale. ¡Qué guapa la imagen! ¿Cómo se ha quedado ahí? Lo cierto, ya estás un poco verde para mí. Es verdad. A ver, si no, me equivoco. En uno de estos del castillo. Aquí arriba. Si veis. Hay que acordarse. Nos habíamos dejado eso y creo que también aquí arriba. Joder, malditos hombres pulga. Eso es. Anillo de Vlad. Ya tengo todos, ¿no? Una de las posiciones mundanas de Drácula. Aumenta la suerte. ¿Cuánto tengo de suerte? 92. Vamos a recorrer aquella parte y yo creo que con esto ya nos hemos pasado casi el juego. Ahora bien, no recuerdo bien en cuál de las dos entradas. En el castillo A o en el castillo B para sacar el buen final, ¿vale? O sea, tenemos tres finales en este juego y uno se saca requiriendo, o sea, llevando ciertos objetos. Perdón, y es entrando en una de las partes del castillo, ¿vale? Porque uno, aunque también sirve para el final, no es el de los buenos. A ver, y ahora yo tengo que ir por abajo. Por abajo. Eso es. Hasta el principio del juego. Yo creo que así nos ahorramos tiempo, ¿verdad, Yuste? La verdad. Ahí. Vamos. Guapa. Vale, un gran prisma mana. ¿Y aquí? Armadura mágica. Vemos. No creo que me la vaya a equipar, ¿no? Pero armadura mágica. Armadura cuero. Armadura antigua. Armadura mágica. Esta armadura afecta al espíritu del portador. Consumo de PM se reduce. Está bien, pero... Mayormente, solemos matar a los enemigos... Suelo matar a los enemigos a golpe limpio, ¿vale? Y si no, con el crucíclico. Vale, por aquí. Listo. Y ahora era punta de acero, ¿no? A ver. No. Punta de acero no era. Punta platinio. Esa sí. ¿Por aquí no había venido yo? Sí que he venido. Pero era... Era ahí abajo, ¿verdad? Sí creo que era ahí abajo. Vamos allá. Es que... A ver, ¿cómo os explico? ¿Sabéis los ataúdes donde podemos guardar? Vale, pues hay un ataúd... En el juego en el que el techo se puede traspasar con esto, ¿vale? Y ahí es a donde vamos. No recuerdo que había, pero me apetece investigarlo. A ver, ahora que recuerde bien... Vale. Por aquí, ¿no? Abajo. Sí. Y tenemos que hacer este proceso en las dos, ¿eh? ¿Lo veis? Gran pismamana. Y más subida de vida. Vale. Y ahora... Tenemos que regresar. Invertir el castillo. Bueno, ir al otro castillo. Y hacer el mismo proceso. ¡Vale! ¡Oops! Este juego hay que decir que no tiene extra, como lo que es la arena del anterior, del Cirque of the Moon. Pero... Al tener los tres finales, pues... Te da así un poquito más... De variedad a la hora de... De poder rejugar el juego, ¿vale? Y luego aparte... Pues... Si nos lo pasamos, creo que podemos jugar con Maxi. A ver, ¿esto era el teletransporte? No, esto es un punto de guardado. Esto es el punto de guardado, de teletransporte. Vale, hacemos esto. Cogemos los ítems de ahí y vamos a ir a matar a... Bueno, a matar a la sala esa, que... Que es donde supuestamente estará... Drácula o... O alguien... O alguien por el estilo, porque no sé, digo yo. Porque ya no hay más... Nada más en el castillo que recorrer, ¿vale? Vale, fuera. Vamos a ir mejor así. Aún así me dan, así que imagínate. Y ahora yo estoy en el castillo, ¿verdad? Ahí dentro, ¿veis? Todavía me quedaría también... Joder. Una cosa que acabo de ver ahí abajo. Pero bueno, si decido... Hacer un extra del juego... Vale, último libro... Y... Último jarrón. A ver, eh... ¿Qué cojones decía eso? A ver... Libro de invocación. Con menos oranmas se pueden invocar varios monstruos. Así... A ver... Jotu... Vamos a guardar... Y leña... Vamos, vaya... Eso sí, también... Ha gastado mucho eso de mana, ¿eh? Pero bueno... Pero bueno... ¡Vale! 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 Vamos... Para arriba... Vale... Eh... Por ahí, por ahí adelante puedo ir... Se supone que sí... Vale... Ahora tenemos que... Equiparnos... Esto... Y esto... Vamos... Joder... Me olvidaba completamente que en este castillo salen otros tipos de bichos... Sigue igual de jodido ese bicho, ¿eh? El pinche búho... El pinche búho... A ver... Vale... Todo recto y por abajo... Sí... Tranquilo, ¿eh? Clon de Belmont... Vale... 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 Y aquí... Aquí... Aquí ya he tirado todo para arriba, ¿vale? Vale... 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 Eh, tío... Que hostias... Se reloquea el capullo... Fuera... Fuera... Si es que te he parado... Devuélveme... Mi cruz... Ahí... Voy bien por aquí... Se... Necesito recuperar vida... Joder... A ver... ¿Vosotros ahora también salís aquí? A ver... Eh... Yo quiero salir de aquí... Ahí... Vale... Uh, que me mata... Joder... Aquí sufriendo penurias... Y con tantas pociones... Es que te he parado, ¿eh? Es que te he parado, ¿eh? Acá ya, anda... Es que le tonos... Vale... Y ahora de aquí... Aquí... Arriba y a la derecha... Shuuu... Joder... Con la... Pincha espadas... Por dios... Vamos... Pum... Ahí te quedas... Vamos... Vamos por aquí... Sí... Y de aquí va abajo... A ver... Que me das... Cosas que no quiero... Ahí... Opa... Hay algún punto de guardado cerca... Bueno... Supongo que por ahí abajo habrá... O eso espero... Bien... Por aquí he ido... Vale... Por aquí... Vamos a... ¿Qué coño? Vale... No hace falta abrirlo... Simplemente seleccionarlo... Para que quede bien ahí el mapa... Y aquí no hay nada más... Vale... Esto que es... Vale... Y... Aquí hasta el fondo... Vale... Ya... Restos de Drácula brillan... ¿Ves? Ya se ha quedado abierto... Aquí vamos a guardar... Por si me matan... Esperemos que no... Mira que cantidad de candelabros tú... Estos solo son para corazones... Vale... Pues nada... Vamos... Lady... Parece que aún respira... Pero... Maldición... ¿Será demasiado tarde? Bienvenido a la fiesta... Yuste... Llegas tarde... Maxim... Maxim... Ah... Su espíritu no vive más en mí... Y gracias a la mujer... Pude incrementar mis poderes... Bastardo... No tendré piedad con vos... Y a quién... Y quién necesita piedad... Debil... Debilidades propias de un... Indigno oponente... El juego se terminó... Despídete de tu miserable vida... Muere... Un... Tan... 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 Ahí sí... Y ahora espérate... Espérate que yo creo que tengo gran poción mana... Verdad... No... Pero no era eso... Era Pizma mana... Ahí... Ahí... Porque te voy a seguir cascando la mana... La malta muchacho... ¡Ah! ¡Tramposo! ¡Ahí está! ¡Tá! ¡Tá! Y ahora me voy a curar Con una de estas, como tengo de sobra ¿Dónde está? Pues yo no creo que le quite mucho, ¿eh? Que digamos Vamos a probar con este Espera, espera, para eso tengo que ponerme Gran Prisma Mana Acá sí que mejor este ¡Ah! Esa pulsera la usaste después de todo ¿Maxim? ¿Eres tú? ¿Cómo es que sigues aún con vida? Deberías estar ya muerto Recuerda, Maxim Tú eres más fuerte que él, resiste ¿Te encuentras bien? Comparado con el entrenamiento que tuve Esto no es nada ¿Por qué? ¿Por qué no puedo librarme de vos? No lo voy a entenderlo Porque no quiero ni puedo permitirlo Juste acaba con este Ahora ¡Ah! Se siente una tremenda energía ¿Las reliquias? Con esta energía debe ser suficiente Ya no necesito este cuerpo Puedes quedártelo ¡Ah! Y grita ahí, va Drácula Mmm, aún estoy inestable Pero si bebo tu sangre Alcanzaré mi máximo poder Puedes intentarlo Pues, inténtalo Si querés poder No subestimes el poder de un Belmont Bien, comencemos Disfrutaré este combate Ataca A ver si hay Espérate un segundo, muchacho Que aquí el nene necesita Cúrase, ¿vale? Vale Vale A menos con esto te tarda la cabeza Vale, venga Enseñale la cabecita a Papi A Papi Juster Toma Dulce bolo Y aquí, pues, un poco más de lo mismo Aunque aquí igual mejor Como que sin libro, ¿no? ¡Ojo! ¿Qué es eso? Si tengo un montón de vida Por Dios Ostras, ese rayo Lo he quitado una pasada ¿Eh? Cura, cúrate Cúrate Ah, se ve Se ve, se ve, ¿eh? Se ve Se ve cuando lo hace Ahí va Te avisé No subestibles el poder de mi linaje Oh, con que este es el poder de los Belmont Vil refuego de Drácula No estás a la altura de ser mi oponente No estás a la altura de ser mi oponente Por fin libraste a Maxime Eres de lo peor De nuevo dejaré este mundo Sin embargo Encuentro placer al saber que Tu familia estará condenada A perseguirme por el resto de sus vidas Eternamente O sea, por eso no te preocupes Que vamos a por ti Ahí se desintegra el castillo del conde de Drácula Cosas rápido ¿Dónde estamos? Maxime, has vuelto a nosotros Yo sobreviví Usaste tu propia fuerza y lograste sacarlo de tu cuerpo Mi fuerza no Fue la tuya y la de Lady ¿Y Lady? ¿Lograste salvarla? Aún no despierta Pero las marcas en su cuello desaparecieron cuando Drácula desapareció Está recuperando el color Es cuestión de tiempo para que despierte Ya veo, Juste Por favor, perdóname Todo ha terminado Y por suerte estamos a salvo No tienes que explicar nada Gracias Parece que Lady está despertando Uh, Juste ¿Dónde estamos? Mi cuerpo, Maxime Me mordí al cuello Tranquilízate Solo tuviste una horrible pesadilla Revisa tu cuello No tengo nada Ja Fue solo un sueño Ey, cuéntale la verdad Shhh, cállate Oh, Maxime, ¿has vuelto? Sí, pero ahora... Sí, Maxime volvió y seguramente esté cansado del largo viaje ¿Por qué no hablamos de todo esto tranquilamente cuando lleguemos a casa? No, yo quiero Vamos, Maxime Nada ha pasado, todo está bien, ¿no es así? No, no es así Siempre lo mismo Tomando toda la ligera ¿Qué quisiste decir? Ya, córtenla a ustedes dos Ya basta, déjenme discutir Cada vez que nos encontramos Siempre terminan peleando La verdad es... Lady Ya escucharé tus historias cuando lleguemos a casa Mientras tanto ¿Por qué no hablamos sobre otras cosas? Ya escuchaste a la dama Está bien, está bien, de acuerdo Jeje, todo termina Ya habrá tiempo de explicarme Todas las cosas extrañas que han pasado Lo importante es que estamos a salvo y juntos otra vez Sí, eso parece O sí, ya lo creo Jeje, no cambian más Y nada, pues... Se acabó Otro Castlevania más finalizado Y ahí continuamos con el ciclo de Castlevania Bueno Como ya dije al principio del vídeo Del display De los tres Castlevania que tiene la Game Boy Advance Gráficamente está claro que no es el peor Sí que... Se le echa en falta una mejor jugabilidad El control de justi con el látigo en el salto Como podéis ver es bastante complicado Y... Y es un arma de doble filo Como bien mencioné Y si encima de eso le añades Que muchos de los bichos están volando Te obligan a hacer eso, ¿vale? La música Yo creo que... Es que da igual O sea... En realidad no exijo la calidad Sino que los temas sean agradables Prefiero quedarme con las del 1 Antes que las de... O sea, con el círculo de Moon Que el de este O que el Lario of Sorron Y nada Espero que os haya gustado Si es así Comentar, suscribiros Compartir esas cosas Y nada Nos vemos en otro próximo Desplay ¡Chao, chao!